¡Ay, Dios! ¡Ay, carajo! ¡Suéltala, Pax! ¡Ahí te quedas! ¡Aleluya por un carajo! ¡Muchas atención! ¡Sin armas de fuego, ¿sí? No queremos matarlo, lo queremos con vida. Lo vamos a hacer a la antigua. ¡Pelea directa! ¿Está claro? ¿Un hierro tres? Fue lo mejor que encontré. Listo. Es hora de matar a este bicho. ¿Ok? ¡No te moques! ¡No te moques! ¡Dale, mis bebés! ¡Dale! ¡Con fuerza! ¡Smack Hammer! ¡Tú puedes! ¡Dale duro! ¡Fuera! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Vas tú! ¡Vas tú, muchachote! ¡Destruyelo a Clark! ¡Es todo tuyo! ¡No tengas miedo! ¡Él huele a tu miedo! ¡Hazlo, sushi! ¡Venga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Amateurs! ¡Ah! ¡No quería ver eso! Lo que es bueno para el graboide es bueno para Gomer. ¡Perfecto! ¡Eso no me ve cómodo! Si estuvieran picando mi garganta con una enorme jeringa, estaría muy enojado. ¡Doy! Necesitas una tic-tac. ¡Qué asco! ¡Eso es tan repugnante! ¡Huele muy mal! ¡Muchas gracias, garganta papuga! ¡Eso sí es asqueroso! ¡Siquiera la glándula no estaba en la próstata! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.